Tarde en el campo Como doblones de oro Llega el sol al mantel Desde la espesa fronda Del árbol que nos cuida Y en el mantel se quedan Estas manchas rojizas De unas copas del vino De la celebración Y manchas del aceite Que ha dorado la carne Ilustrado los verdes Y rojos vegetales De este huerto Cruzaron el mantel Regueros del almíbar Que dejaron los postres De dulzura infantil No la veis este día Este sucio mantel Fue la felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!